Mauricio Zabalza está en Nueva York, en estos momentos está en la estación precisamente donde ocurrió el tiroteo. No fue un tiroteo, fue dentro de un vagón. Fíjate cómo es el blackout americano. Primero hubo tres heridos, después 16, después 17, ahora dicen que son 17. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, querido mi mentor, ¿cómo estás? Todo muy bien acá. Bueno, hay muchos medios de comunicación, helicópteros dando vueltas, pero bueno, el asunto que todavía no aparece el agresor, aunque se dejó trascender a través de la policía de que estaría identificado, ¿no? Pero estaba con una máscara, digo, un tipo, no sé, ¿lo identificaron ya? Bueno, es una persona afroamericana. Ahora, ¿sabes? Hay un tema... Es afroamericano, espera, es afroamericano. Es afroamericano, sí, es afroamericano. La cuestión chiche es que acá estamos a la 36 y cuarta en Brooklyn, una estación desde... 36 y cuarta de Brooklyn, aclaremos, 36 y cuarta de Brooklyn. Un barrio eminentemente hispano, de trabajadora, que esa hora está tomando el susto para ir a trabajar a Manhattan. No hay la misma vigilancia que hay en los sustos en Manhattan. No. Entonces me da la impresión que por eso la policía se está tardando tanto en encontrar a esta persona, que bueno, que esperó, esperó para disparar a la que se abriera a la puerta. Ese que después cruza por abajo del río, ¿o no? Exactamente. Ah. Exactamente. Eso, muy bien, como conoce el señor, muy bien. Mauricio, me extraña. Nuestra segunda patria, Nueva York. Claro, exactamente. Y, ¿qué te iba a decir? Entonces, bueno, no se sabe, y estamos esperando, y la confirmación de lo que se hace en realidad son 16 heridos. Ahora, de bala son 8, de los cuales 5 son críticos. Claro, ¿qué pasa? Yo entiendo, mucha gente salió asfixiado con las bombas de humo que tiró de esta misma persona. Ya anunciaron que no es un ataque terrorista, que es un lobo solitario, o sea, no es de una organización. Y bueno, y 16 suman, obviamente, porque todas las personas que se sintieron asfixiadas por el humo fueron llevadas al hospital también, ¿no? Está bien. Pero digamos, ¿hay 5 graves, muy graves, o más o menos graves? Mirá, ¿sabés que el hospital está a 3 cuadras de acá? Y los periodistas no hemos querido ir al hospital porque estamos esperando a ver qué pasa de que nos dejen pasar para ver la escena en el crimen, ¿no? Que obviamente está totalmente sellada. Ya los periodistas... Pero en realidad todo pasó dentro del vagón. Porque este empezó a tirar dentro del vagón. Todo pasó, y te digo más, hay testimonios que son terribles, porque, claro, antes de llegar a la estación, de que se abran las puertas, tira las bombas de humo, y quedaron algunas sin prender todavía, entonces la gente se fue hasta el fondo del vagón y quería pasar hacia el otro vagón, y las puertas estaban trabadas. O sea que estaba deliberado, fue deliberado lo que hizo. Sí, lo de las puertas no creo. Hace rato que no abren las puertas porque la gente se pasaba, y por ahí algunas personas se habían caído en el medio entre vagón y vagón. Pero bueno, vino una persona, parece que la forzó, pudo abrir, estaba también cerrada la puerta del otro lado. Cuando se abran las puertas, en el video que se alcanza a ver, obviamente se ve el humo, y la gente corriendo desesperadamente porque ya habían empezado los tiros, ¿no? Vos estás en este momento en la asociación de Issa, ¿cuál es el número de la estación exactamente? La 36, esa es la cuarta y la 36. El número de la estación es la 36. La cuarta que debe ser en Brooklyn, por ahí la avenida más grande que termina... ¿Pero qué es? ¿Antes de Williamson o después de Williamson? Después. Después de Williamson. Para el sur, para el lado de Coney Island, se podría decir del Berrazano, para ese lado. Más o menos en la mitad, entre el Berrazano, que sería la punta donde conecta con el Staten Island, y el puente de Brooklyn, más o menos en la mitad. Está bien, es utilizado por gente, digamos, por muchos extranjeros, por las zonas de extranjeros, orientales, latinos... ¿Sabes qué hago? Claro, hay muchos orientales, es verdad. Yo mismo dejo el auto, yo vivo en el Staten Island, dejo el auto acá y me subo... En esta misma estación me subí ayer a la mañana, porque es una estación muy utilizada, y hay que tener en cuenta que... Es una estación de transbordo, que es una estación de transbordo, es una estación de transbordo. De transbordo, y aparte acá confluyen algunos que van express, y algunos que van locales, entonces se usa muchísimo esta estación, donde van tres líneas, pasan por este lugar. Entonces, claro, obviamente que 8 de la mañana, imagínate, chiche, todos los vagones a full, de hecho a esa hora, los vagones realmente la gente va hasta parada. ¿Y se sabe? ¿Se identificó el arma con el que tiró? El arma la dejó tirada. ¿Y qué es? ¿Una calacha? La dejó en el vagón. ¿Pero qué tipo de arma es? No se sabe todavía. ¿Qué es una calacha? No lo quiere decir la policía, yo le pregunté a los que están ahí apostados, no, no, nadie va a hablar nada. Esto, esto te digo la verdad, vamos a tener una conferencia... la policía en un rato más, ¿no? Pero hace 10 horas que iba a hacer una conferencia de prensa de la policía. Es que hicieron, hizo uno la gobernadora, vino, hizo una... Hay que ver que la gobernadora está en Albany, ¿no? Que queda como tres horas acá. Llegó, habló, dijo que no era un atentado terrorista. El alcalde está con COVID. El alcalde, Eric Ada, que justamente asume para poder bajar un poco la criminalidad, que subió bastante. En enero, en enero, el alcalde asumió en enero. Subió el primero de enero, exactamente. El primero de enero. Y está con COVID, así que todavía no hemos tenido... Hay mucho hermetismo sobre estas cosas, ¿no? Pero hay mucho COVID todavía en Nueva York, este... Mauricio. En Nueva York ha bajado, ha bajado bastante, pero si es que yo vi ayer a nivel nacional, ahí hay como una combinación de la Delta, del Omicron, que ha hecho que se aumentaran un poquito los casos, y ayer murieron 530 personas en todo el país. En todo el país. Un número, acá en la Argentina murieron 35. Es un número. Todos los días murieron entre 30 y 50. Lo cierto es que acá casi nadie ya usa la mascarilla. Sí, sí. Ya nadie usa nada. Acá todavía, acá hay discusión, hay polémica sobre el tema. A mí ya me llegó la orden para recibir la cuarta, o sea, la segunda, el segundo booster sería. Mirá, muy bien. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo la gentileza de atendernos, te mando un abrazo, ¿eh? Chiche, te quiero, Chiche. También. Abrazo grande, papá. Gracias, querido, un abrazo grande. Chao, chao. Ahí está, Mauricio Zabalza, desde Nueva York, en este momento está en la estación precisamente donde ocurrió este episodio, extrañísimo episodio, de alguien tirando dentro del vagón. Obviamente, peligrosa idea la del tipo este, y con bombas que no llegaron a explotar, las bombas de humo para cubrir la salida, realísimo lo que pasó. Muy raro. No es un atentado lo primero que aclaran, aunque hubiera sido, tampoco lo hubieran dicho. Así que bueno, venimos a qué es lo que pasa. ¿Crees que te cuente algo que pasó anoche en materia política? Sí, es interesante. Es una rosquita. Imaginate una cena. Una cena donde esté Macri, Larreta, Bullrich y Vidal. ¿Qué te parece? Un embole.